¿Qué estoy hablando? Esta es, esta agraciada Ahí La salutería de la casa de la abuela, Nieves Ahora vamos a entrar aquí con la abuela Acá o para acá? Ahí ¿Para qué van a sacar? Para acá ¿Para? ¿Para qué van a sacar? Para la abuela ¿Para qué van a sacar? Agraciada Agraciada Y Entre Ríos Acá se miran para jugar Y todo Acá ¿Por qué no a la calle? Este es Entre Ríos que vamos para la casa de la abuela, la abuela Nieves Está todo igual eso, ¿no? Esto está todo igual, la estación de servicio Vamos a la estación de servicio El salón Mickey, acá Vamos a preguntar a Pablo Yo no me acuerdo si la primera o la segunda Esto sigue todo igual Bueno Ahora estamos en la esquina de la casa de la abuela Nieves Creo que es la esquina Acá donde hacen los pollos moros Que ahora Este Exportaron para Rusia ¿Verdad? Sí, que no los comen Y A nuestra Arpitriona Marcela Arribas Arribas, ¿verdad? O abajo, no Castro Castro, ¿qué digo? Ya vamos a seguir un poquito abajo a la casa de la abuela Espérate un poco El portales Pero vení para acá, para firmar adentro porque afuera cambió todo Mi número 2570, ¿de qué calle? De la Paseja Bueno, todo bien ¿Y la gente que vivía acá será la misma? Sí, no creo Ahí es donde vivía la abuela En principio es donde vivía Mariel, acá A ver, vamos a filtrar Esa puerta Esa puerta Es ubicada Es llevarlo acá Ellos pueden ver ¿La puerta? Claro, ahí vivía la abuela Nieves y el señor de la Mariela Ah, mirá vos Después se mudaron Para el río grande Están mirando Ahora Ah, para entonces ¿Cómo cambió la puta? No, todo ¿Cambió mucho esto? Cambió, sí, bastante Acá había un limón ¿Cómo se llama? Es Míspero Y acá subíamos con Roberto y Mariela a arrancar Míspero Que la vieja que vivía No vivía más, seguramente Sí, pero antes no estaba en las caleras Igual, sí, sí ¿Vos querés que yo me caiga? Está, está ahí porque si no ¿Ahí? Sí Así que ese árbol era el que subían Ahí y ahí Qué lo tiro Está igualito el árbol, ¿eh? No tiene más mil Pero ya Cara, cara Y allá Roberto y Mariela A ver si ubican Que cerraron todo el fondo Allá cerraron Todo eso salía a la otra calle Que no sé cómo se llama Cerraron e hicieron viviendas Por ahí había un portón Que nos escapábamos Subíamos ahí Luchábamos ahí adentro ¿Qué guía? ¿Me sabe cómo cambió todo el fondo? Acá había una hamaca ¿Dónde había una hamaca? Acá Y la abuela me dijiste Que vivía ahí enfrente No, ahí es Mariela Acá Mariela En el número Cuatro vendría a ser Que había hasta el mismo timbre En la cercamindola Pero cambió todo eso No había sido ¿Dónde? ¿Dónde se escondían a guardar? A jugar en la escondidita ¿Atrás ese? ¿Salen autos? ¿Salen ambos coches? No Ese portón está igual Ahora vamos a lo de la casa De la abuela Ah, filmá ahí Que era donde estaba Hay un mono ahí Un mono Un pájaro ¿Qué es? No, no hay un mono Un pájaro No, ahí donde Mirá, filmá para allá Vení Allá es donde estaba el castillo Ahí es donde está el castillo Que lo reformaron todo Y acá era todo un baldío Creo que era así Todo eso era baldío ¿Te parece que se ubican bien Donde estamos? Sí Y ahora seguí, seguí, seguí así Para allá Donde está De vuelta estamos viendo el castillo primero Sí, sí, sí Mostrá para dónde es que vamos Para la gracia Ah, para la gracia ¿Qué es que estás aquí? 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 Taino, igual Y ahora vamos para casa de abuela Este es que así es cuando estábama Quien es que estás así es cuando estábama Diste que estábama No es que esa graciada Y allá No es que estás aquí Claro Porque la gracia Y ya me Oye No es que la gracia Tienen cosas que no Y ya me para jugar al basquet vamos y... videobusters como lo hemos dicho así es que hay que ganar un banquillo ya va así eso era un bar antes ya son las usinas de la UTE es la calle esa Jujuy y allá vemos donde donde se está parando Marcela que dice que ahí es donde vivía la abuela antes que vamos a ver donde vive la nueva casa y esa casa de altos ahí grandes recuerdos para muchos de nosotros para muchos de nosotros si que ese nombre no se pierde en el mundo son paredes donde se juega muy bien al fútbol a ver si hay una especie de lujo que está está mejor si ahí viene la peli Carmen Marina Isabel ¿y ahí quién vive? acá viene la abuela y ahí 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 viene la abuela apenas sucedió la abuela bueno la abuela y todos esos vidrios rotos los rompimos nosotros ah ¿qué es eso? éramos salvajes la fábrica nacional de servicios la otra parte de la fábrica por eso los rompimos nosotros Roberto, Javier y Mariela de la Tranquilita ¿esto del día lo tengo que hacer? allá abajo está allá abajo está la placita donde íbamos de todas semágenes de todas semágenes la esquina en los claros y la esquina por un fío delicioso ahora pasamos por las cuatras o sea de acá la abuela se mudó estamos ahí en tu cuadro ¿verdad? ahora estamos en Jujuy, San Frutuoso y vamos para una, dos, tres cuadras para allá arriba para arriba ¿y dónde vive la abuela ahora? ahora donde vive ahora abuela bueno, vamos a seguir de lado camino hacia arriba ¿en el costado de la iglesia? sí, de todo igual ya vemos estamos caminando detrás de la prima las primitas doradas las primitas doradas caseras para abajo quedaban y acá allá abajo ¿ves? sí señor allá abajo quedaba la gente y ahora sí para allá la iglesia ¿para dónde? para Perpeto Socorro para acá bueno, seguí caminando que ya voy en la academia ¿de qué viene a ser esto? del costado de la iglesia de Perpeto Socorro acá en frente y con ventillos surdos en la boca siguen tomando mate ¿qué hay? sí